Las noticias más importantes por la noche. La propia Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL, ha reconocido que la venta de medicina apócrifa no sólo está en los alrededores del barrio del santuario, sino que ésta ha logrado infiltrarse en las líneas de distribución a grandes cadenas y comercios al menudeo. No hay solución a la vista ante esta grave problemática. Los hospitales civiles de Guadalajara ya trabajan en un modelo predictivo de inteligencia artificial para detectar a las pacientes que podrían desarrollar preeclampsia, principal causa de complicación y muerte materna. En Jalisco hay 1.558 escuelas con más de 300 estudiantes y en esos planteles existe la obligación de contar con un plan de movilidad que desaliente el uso del vehículo particular y tener entornos seguros para dejar y recoger a los alumnos. Se trata de uno de cada 10 planteles en el Estado. Magistrados integrantes de un tribunal colegiado le enmendaron la plana a un juez de distrito y ordenan que en un proceso que lleva 13 años, la Fiscalía de Jalisco resuelva en seis meses máximo sobre el ejercicio de la acción penal en un caso del delito de administración fraudulenta ocurrida al interior de una empresa de aluminio y que representa un daño millonario. En temas nacionales, José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salió de la cárcel del Altiplano luego de que un juez lo absolvió del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En pleno invierno, la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México informó que temperaturas de entre 28 y 30 grados centígrados fueron registradas en nueve de las 16 alcaldías de la capital. En 2023 se rompió el récord de 1.5 grados que la Organización de las Naciones Unidas había establecido como límite. El Signal Internacional, El Salvador realiza la primera audiencia judicial masiva en contra de casi 500 líderes de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos y de 500 asesinatos. Se baja de la contienda electoral de Rusia el opositor más fuerte y con ello se despeja el camino de Vladimir Putin para gobernar otro periodo más. Sería el tercero de manera consecutiva, pero el quinto en su historia. Y en los deportes, las medallas que se entregarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 contarán con algunos gramos del material original de la Torre Eiffel de 1889.